Se agapó Se agapó Se agapó Se agapó Se agapó, κύριέ μου Se agapó S'oly τη γη και ουρανό Κάντα κι όμως τα χτω για σένα τα μιλώ ¿Y a ti simple Blood? ¿Cause a ti sin entender, days de KO Estudio el aakan gefragt ¿I tu descanso el ál будущ amos? ¿Por qué aquí el inebri haucht? ¿Por dónde lo asust daughter asi? Yo te amo ¿No te amo? Por favor Se agapó, Jesús mío, ¿cómo se agapó? Se agapó, se agapó, me se agapó Quiero que vengo con ti, te digo, se agapó Se agapó, me se agapó Se agapó, Señor mío, se agapó Se himnó, se donxó lógo Se eséna θέλω να έρθω λίγο, να σε δω Να σου μιλήσω για όλη μου τη ζωή Να με γεμίζεις με ευλογία εσύ Εγώ πουλή, είμαι δικά σου φτερά Να πέντω μελπίδα σε όρη ψηλά Εκεί που είναι η καλή δυχαρά Σ' εσύ δεν θα πάντα, θα στέκω ψηλά Σ' εσύ δεν θα πάντα, 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 ¡Gracias por verlo!